Música Me cautiva en mi lado la emoción Yo me lo llego y me acerco con la fe en mi corazón Todo el tiempo pienso, no sé para besar La silencia no me deja perderse de aquí Pero tengo el miedo cuando lo tengo que hacer Que el corazón hay que impenderse a lo que me da a ti Música 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 Música